Sobre todo para la porción este del país, como ven ustedes tenemos un extenso sistema de baja presión que se encuentra en el noreste y está afectando la región de los grandes lagos y el pronóstico indica que seguiría moviéndose hacia el noreste del país, el extremo. Esto está asociado con un sistema frontal que como ven ustedes se extiende hacia el sur del país, lo cual va a estar complicando las condiciones del tiempo para esta región, sobre todo para mañana sábado. Así que preparados porque sobre todo en la parte norte, el Panhandle de la Florida tendría episodios de lluvia muy fuertes y acumulados importantes. Por eso tenemos que estar preparados porque luego el domingo esta situación comienza a desplazarse un poquito más hacia el norte, afectando la región sur de los apalaches con mezcla de precipitación. Aquí tenemos un acercamiento de lo que está pasando en este momento, sobre todo en el noreste del país. Como ven ustedes tenemos una mezcla de nieve y lluvia que pueden mantener esta zona con mucho peligro. Advertencia de viento también para esta zona. Continuamos con más Despiertamente. Y como atarén.